¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué señales quieres dar? Descarga tus señales en señalesdevida.cl Asociación Chilena de Seguridad ¡Cuidémonos juntos! Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Magno Contreras, jefe del área de consultoría en seguridad estratégica de la Asociación Chilena de Seguridad. En LAACH, con el fin de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias, seguimos desarrollando distintas temáticas que tienen por objetivo acompañarlos y entregar información de utilidad relacionada con la emergencia sanitaria del COVID y con la prevención en general. En esta oportunidad, el evento digital que nos convoca es ¿Buscas impactar en el desempeño de prevención y seguridad de tu organización? Si ustedes tienen esta interrogante, por favor los invito a que no solamente puedan revisar esta información sino que también participar proactivamente de ella. Para esto, hoy día nos acompañan dos grandes profesionales de la Asociación Chilena de Seguridad quienes nos entregarán herramientas para la toma de decisiones basada en evidencia aplicada en contexto de seguridad organizacional. Además, cada uno de ustedes podrá ir conociendo cómo utilizar modelos predictivos de seguridad, desarrollo indicadores proactivos de comportamiento de exposición y casos, por supuesto, de aplicación para el comportamiento y la exposición. Es decir, cuidar de manera integral a la persona. Antes de comenzar, por supuesto, los quiero dejar muy, pero muy invitados a que durante la presentación de nuestros expositores utilicen, por favor, el chat. Este chat va a estar abierto para que ustedes hagan preguntas, interacciones y lo hagamos de una forma más lúdica y dinámica, por supuesto, que la actividad. Dicho lo anterior, quiero dejar con ustedes a Joaquín Sánchez. Joaquín es psicólogo de profesión base, diplomado en efectividad y desarrollo organizacional, tiene un máster en dirección de recursos humanos y gestión del talento y cuenta con más de siete años de experiencia en consultoría organizacional orientada a la seguridad y la gestión de recursos humanos, alineado con sistemas en el área de estos mismos o la gestión de la seguridad con objetivos de la estrategia de cada una de estas organizaciones. Así que los dejo muy cordialmente invitados para que puedan participar de esta actividad. Adelante, por favor, Joaquín. Todo tuyo. Bien, muchas gracias, Magno. Buenos días a todos y a todas. Como dice Magno, nuestro tema del día de hoy tiene que ver con cómo a la luz de la evidencia, la experiencia también nuestra en consultoría, podemos entregar herramientas concretas respecto a dos temas esenciales que vamos a tratar, que son la cultura y el liderazgo. Antes de comenzar, quisiéramos definir, vamos a hablar de seguridad, ¿verdad? Y queremos que todos y todas estemos muy bien tranquilos y seguros en nuestros lugares, ya sea la oficina o muchos de nosotros en casa también. Y típicamente tenemos exposiciones o situaciones de riesgo que no son las habituales. Así que los invitamos a identificarlas, manejarlas, controlarlas, cables, que normalmente en la casa no suelen estar, o incluso en oficina también, líquidos calientes también. Y la idea, como decía Magno, era que vamos a trabajar, vamos a estar por un espacio de aproximadamente una hora, y las preguntas que ustedes tengan, por favor, la idea es que nos las hagan llegar a través del chat. Y sería interesante también que nos pudieran contar desde qué rubro, desde qué empresa, si bien es cierto, no es necesario no digan el nombre, pero a lo mejor desde qué rubro, de qué industria pertenecen, es cosa de poder tener una interacción un poquito más específica con las respuestas. Bien, comencemos entonces. ¿Cuáles son nuestros dos objetivos para el día de hoy? Los que tenemos en pantalla. Lo primero que queremos mostrarles es poder comprender y que ustedes conozcan también cuáles son esos atributos culturales que van a favorecer el desempeño en seguridad de una organización. Y en una segunda etapa vamos a también conocer y entregarles herramientas bien concretas respecto a cómo es el liderazgo efectivo en seguridad. La agenda se desglosa más o menos en estos cuatro puntos. Veremos el funcionamiento organizacional y cómo conecta eso con la cultura de una empresa. Pasaremos a revisar cuáles son esos factores organizacionales específicos que te van a ayudar en el desempeño en seguridad de tu organización. Y luego en los puntos tres y cuatro abordamos el liderazgo, la cultura y cómo entonces se ve, qué características tiene el liderazgo efectivo en seguridad. Entonces comencemos con este punto uno. Quisiéramos mencionar y compartir con ustedes cuál es nuestro entendimiento del funcionamiento de una organización. Y este es un entendimiento o un modelo que lo primero que hay que decir es que es bien sistémico, es multivariable y consideramos una organización en una mirada amplia respecto a cómo funciona y por ende también cómo promover cambios. Este modelo indaga en todos los niveles de la organización, así como en los sistemas que dan soporte y apoyo. Podríamos partir mencionando lo que nosotros denominamos la interfaz de trabajo, que es donde ocurre el trabajo, donde están las personas, los trabajadores, de acuerdo a determinados procesos, procedimientos, protocolos, utilizando sus herramientas como maquinaria, equipo, ¿verdad? Ejecutando determinadas acciones. Eso hoy en día puede ser el piso de planta en una planta productiva, la faena minera, la faena construcción, un predio agrícola, la oficina y por supuesto la casa hoy en día. También es la interfaz de trabajo, donde ocurren entonces las tareas típicamente que los trabajadores y trabajadoras desempeñamos. Fuertemente influenciado en una organización, tenemos dos sistemas, dos tipos de sistemas que, como dije anteriormente, dan soporte. Uno tiene que ver con los sistemas más asociados a la seguridad de las personas. Cómo la organización tiene un sistema de reconocimiento, identificación de su riesgo, qué normativas internas, procedimientos o protocolos tiene, qué reglas tiene la organización. Hay algunas organizaciones que cuentan con reglas cardinales, reglas de oro, etcétera, ¿verdad? Que no pueden ser transgredidas. Y ciertos mecanismos de mejora. Son elementos que dan soporte específico a la seguridad. Y por otro lado, estos sistemas que dan más bien soporte al área de personas, que tienen que ver con cómo se seleccionan, cómo se desarrollan las personas, cuál es la estructura de la organización, cómo se gestiona el desempeño, dónde están puestos los incentivos, etcétera. En la cabeza o arriba de nuestro modelo, fuertemente influenciando todos estos elementos que acabamos de revisar, el liderazgo. El liderazgo tiene una fuerte influencia en el funcionamiento de una organización a través de lo que hace, de lo que dice, y muchas veces también de lo que no hace o lo que omite. En el centro, nosotros ponemos a la cultura organizacional. Creemos que en nuestro foco de trabajo, mucho en nuestras conversaciones habitualmente con nuestros clientes, tenemos consenso de que hay algo en la cultura que debemos mejorar. Veamos este esquema a partir de un breve ejemplo. Supongamos una trabajadora que acaba de incorporarse a una planta productiva. Ella pasó por un proceso de selección en donde se dio énfasis a que su experiencia fuera en organizaciones previas que tuviesen un valor importante en cuanto a la seguridad. Eso le interesaba a esta organización. Pues bien, esta persona calificó, pasó por una inducción en donde, entre otras cosas, se les entregaron los conocimientos acerca de los principales riesgos a los cuales se iba a enfrentar en su nuevo trabajo. Pudo entender que hay ciertas reglas, procedimientos, ¿cierto? Y bueno, pues esta trabajadora parte en esta planta productiva y rápidamente empieza a notar ciertas cosas. Por ejemplo, sus compañeros de trabajo trabajan muy rápido. Pocos de ellos ocupan de manera permanente sus elementos de protección personal. Le llamó la atención que todos transitaban por lugares en donde no estaba desmarcado para el tránsito peatonal, incluso pasando por entre medio de algunas máquinas y equipos. Incluso, pudo ver como algunas partes móviles de los equipos habían sido removidas y solamente se ponían o se volvían a instalar cuando venía algún jefe o supervisor. Pasó el tiempo y pudo darse cuenta también que ni ella, ni consultando con sus compañeros, conocían a los gerentes de la planta. No había contacto con ellos, solamente tenían referencia de su supervisor directo. Y frecuentemente les llegaban algunos mensajes solamente a través de pantallas en casino o algunos correos masivos respecto de algunos gerentes haciendo mención a la importancia de la seguridad. Pues bien, en este escenario, nuestra trabajadora ejemplo, con el paso del tiempo, ¿verdad? volvimos a observarla y pudimos darnos cuenta, por ejemplo, que ella misma podíamos observarla trabajando muy rápido, usando de manera irregular sus elementos de protección personal. Rápidamente entonces podemos ver cómo adoptó esa cultura del lugar donde ella estaba trabajando, a pesar de que habían sistemas de apoyo a la seguridad y de que habían esfuerzos desde el inicio de la incorporación de esta trabajadora a la incorporación a esta empresa. Este ejemplo grafica en cierta medida cómo la cultura organizacional ejerce una fuerza preponderante a la hora de ciertos comportamientos y a la hora del desempeño en seguridad de una organización. Podríamos añadir algo más en este ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, que esta misma trabajadora le llamó la atención a toda esta situación y quiso hacérsela notar a su jefatura directa, ¿verdad? Quien rápidamente le pareció raro, incómodo, que la trabajadora nueva viniera con estas malas noticias o noticias incómodas acerca de lo que estaba pasando en la empresa y lo desestimó. Entonces, puedes ver aquí que hay varios componentes del modelo, liderazgo, lo que sucede en la interfaz de trabajo y cómo los sistemas aledaños nos dan soporte. Pero fundamentalmente es la cultura la que tiende a ejercer esa fuerza preponderante en una organización. Y ya que estamos hablando de cultura, es importante definirla brevemente. Y nosotros entendemos normalmente, ¿cierto? hay muchas definiciones acerca de cultura. Típicamente hablamos de ese conjunto de valores o creencias que dan sentido o guía a los comportamientos dentro de un grupo humano. Quedémonos con la frase de es la forma en que se hacen las cosas en un lugar, la forma que hacemos las cosas aquí. Esa forma es la cultura y nos da cuenta de esos atributos culturales. y al igual que en el ejemplo con el paso del tiempo como pudimos ver nuestra trabajadora recientemente ingresada adoptó esa forma de hacer las cosas particular que ocurría en esa organización. Y tiende a suceder tal como lo vemos en esta imagen los peces nadan todo el tiempo en el agua sin darse cuenta sin ser muy conscientes de que están en un entorno completamente de agua. Con la cultura pasa algo similar. Con el paso del tiempo tiende a ser parte del paisaje la adoptamos rápidamente como personas y adoptamos todas esas características y comportamientos no solo en seguridad sino que en otros temas también. Pues bien la cultura entonces va a marcar el tono va a marcar esas señales que les dicen a los trabajadores cómo deben comportarse qué es lo que se espera de ellos y cuáles son las cosas que se valoran en una organización. ¿Cómo se conforman o cómo se van construyendo esas percepciones ese entendimiento del lugar de trabajo donde están las personas? Es un proceso bien subjetivo hay que decirlo la experiencia de las personas se representa de acuerdo a esas percepciones en el entendimiento de cómo son las cosas en este lugar de trabajo y si bien es cierto es subjetivo ¿sí? Esa subjetividad pasa da paso a una construcción colectiva del conjunto de personas que conforman una organización ahí tenemos una frase que es bien interesante no vemos las cosas como son sino que las vemos como somos y eso habla de esta subjetividad no es lo mismo ciertamente siguiendo el ejemplo un trabajador con 20 años de experiencia en esta planta que ya ha pasado por todo esto a esta trabajadora que viene recién ingresando sin embargo podemos ver que en este proceso de construir estas creencias este entendimiento de cómo funcionan esas cosas esa cultura se generaliza y se hace algo colectivo probablemente este trabajador con 20 años de experiencia ya tiene una creencia formada respecto a cómo son los líderes dentro de la organización probablemente él está desesperanzado él no acude a su jefatura porque sabe que desestiman los comentarios que les puedan hacer respecto a la seguridad y es muy probable que con el paso del tiempo nuestra trabajadora recientemente ingresada adopte una una creencia y una percepción similar entonces bien cabe preguntarse a la luz de este pequeño ejemplo y esquema cuáles son esas variables culturales que nos van a favorecer que van a favorecer el éxito a la hora de emprender algún cambio respecto a la gestión de la cultura en una organización si lo que queremos es sumar mejores y mayores estándares en seguridad esos atributos tienen que ver o dependen más bien de percepciones y creencias sobre aspectos básicos y generales de la experiencia que tienen las personas dentro de una organización cuáles son esos atributos es lo que queremos mostrarles a continuación en este punto dos factores organizacionales y cómo conecta esto también con el desempeño en seguridad hablamos y voy a compartirles dos grupos de factores que son claves a la hora de abordar la cultura y que atienden a esta experiencia general de los trabajadores al estar en una organización dentro de los factores organizacionales tenemos el primero que es la justicia de procedimiento tiene que ver con cómo la jefatura directa de un trabajador toma decisiones cuál es el criterio que ocupa tiende al favoritismo de en qué medida hay criterios definidos y estándares para los supervisores o para la jefatura directa podríamos definirlo con esa frase de mi jefe es imparcial el intercambio líder trabajador tiene que ver con esa relación entre la jefatura directa y cada uno de los trabajadores cómo se da esa reciprocidad entre ellos la frase que podría resumir esta variable tiene que ver con la manera en que mi jefe me apoya tercer punto la credibilidad de la gerencia en qué medida los gerentes son percibidos como confiables como sinceros honestos y cercanos con la gente lideran desde el ejemplo como veíamos en el inicio de esta presentación nuestra trabajadora acudió con una advertencia con un comentario a su jefatura directa el trato no fue el mejor el feedback no fue bien recibido y eso marca a esta trabajadora respecto a estas creencias de acuerdo a la experiencia que ella va teniendo dentro de la organización y por último el apoyo organizacional percibido en qué medida la organización se preocupa con las necesidades de los trabajadores volviendo al ejemplo claramente aquí esta trabajadora se sintió incómoda porque venía de otra organización con otros valores con otros estándares y rápidamente notó que sus compañeros y ella estaban en peligro cuando tuvo oportunidad de mencionarlo no fue bien recibida los factores de equipo también son parte de esta experiencia básica y general de la organización y encontramos dos variables la primera tiene que ver con el trabajo en equipo que es cómo funciona el equipo internamente para llevar a cabo las tareas cómo logran los resultados que tienen que desempeñar y también cómo se relacionan cuál es cómo es la cómo es el factor interpersonal dentro de ese trabajo en equipo nos tratamos bien o cómo nos tratamos y el trabajo en equipo tiene que ver con cómo llegamos a los resultados de nuestras tareas estos seis factores que les acabo de mencionar pertenecen en nuestro diagnóstico y metodología de medición y evaluación de cultura organizacional como les dije los factores de equipo y organizacionales pero además nuestro diagnóstico lo componen otras cinco variables y podemos ver cómo las clasificamos de acuerdo a las percepciones hacia dónde se dirigen estas percepciones si es a la gerencia a la empresa si es respecto a mi jefatura supervisor si es respecto a mis compañeros o al equipo de trabajo o si son variables que dependen más bien de mí como persona nuestro OCDI por sus siglas en inglés instrumento diagnóstico de cultura organizacional comprende entonces todas estas variables y nosotros siempre como les dije también al inicio de nuestro webinar conversamos con líderes con gerente y tenemos un consenso normalmente en decir oye la verdad es que aquí hay algo en la cultura que no nos deja avanzar en seguridad algo pasa en la cultura es que no tenemos cultura dicen algunos bueno todos todas las organizaciones todos los grupos de personas tienen una cultura habría que identificar entonces en qué medida esa cultura apoya favorece o no el desempeño en seguridad de manera exitosa y nuestro OCDI entonces nos da pista hacia esto poder conocer el estado actual de la cultura organizacional y específicamente identificar cuáles son esas variables de cuando hablamos cultura nos van a permitir tener un mejor desempeño en seguridad y un desempeño y un impacto que se sostenga en el tiempo no que sean esfuerzos que ocurren de pronto a partir de una necesidad particular sino que sean sostenibles en el tiempo como les dije trabajamos a partir de 11 factores que son los que vimos anteriormente de los cuales y esto es interesante 9 predicen los resultados en seguridad los factores los agrupamos como se los mostré en factores organizacionales de equipo y específicos de seguridad pero si ustedes se fijaron yo mencioné solamente los factores organizacionales y de equipo aludiendo a esos factores insisto que tienen que ver con la experiencia básica y general de cómo nos tratamos cómo me llevo con mi jefatura en qué medida la organización se preocupa por las necesidades de las personas etcétera qué queremos decir cuando decimos o mencionamos que estos factores predicen el desempeño en seguridad bueno la experiencia en consultoría estratégica y la transferencia de investigación que nos ha aportado DECRA nos ha podido definir que organizaciones que obtienen altos puntajes en nuestra escala en nuestro instrumento diagnóstico de cultura organizacional obtienen menores tasas de lesiones y esto lo podemos ver en estos gráficos ¿verdad? en donde el tercio alto de organizaciones que obtiene puntaje en OCDI ¿verdad? elevado tienen menores tasas en comparación a aquellos que obtienen resultados bajos en nuestro OCDI incluso incluso esto ocurre en organizaciones en donde las tasas de lesiones ya son bajas entonces podemos decir que estos sitios con altos puntajes en OCDI obtienen bajas tasas de lesiones en comparación con los sitios que tienen menores puntajes en nuestro OCDI esto es relevante porque son esos factores organizacionales los que te van empujar entonces hacia mejores resultados en seguridad y específicamente esos atributos que acabamos de mencionar que como tú te puedes dar cuenta muchos de ellas no son específicos de temas en seguridad tal como lo vimos al inicio en nuestra lámina del entendimiento del funcionamiento organizacional es la cultura a pesar de que tengas una serie de mecanismos de soporte si la cultura no está alineada va a ejercer una fuerza preponderante hacia el desempeño en seguridad por último compartirles algunas de nuestro trabajo con organizaciones aquí podemos ver todas las escalas de nuestro OCDI de nuestro instrumento diagnóstico y tú puedes ver entonces como entre el año 2014 y 2018 en dos mediciones que esta empresa chilena hizo con nosotros pudo subir todos sus puntajes percentiles los puntajes percentiles nos da la ventaja de poder compararnos con la base de datos de todo el mundo entonces finalmente tú tienes una comparativa respecto de las organizaciones que trabajan la seguridad en un nivel de clase mundial esta es una empresa chilena que a partir del trabajo con nosotros y el desarrollo de estos atributos culturales pudo tener un excelente impacto podemos ver aquí las mediciones como han subido claramente no es un trabajo inmediato cambiar y modificar la cultura es un trabajo de largo aliento en ese sentido y puedes ver cómo entonces entre estos dos años 2014 2018 esta empresa logró subir sus puntajes asimismo tenemos otro ejemplo también chileno en donde en un espacio un año más breve entre 2014 y 2017 también esta organización subió notoriamente sus indicadores en términos a los atributos culturales especialmente en esos atributos que mencionaba durante la la exposición que tiene que ver con estos primeros la justicia de los procedimientos el intercambio entre el líder y el trabajador la credibilidad de la gerencia lo que menos subió subió 20 puntos y eso tiene consecuencias y tiene impacto entonces cuando nosotros hacemos un diagnóstico de cultura decimos ok empecemos a trabajar sobre los cimientos que ya tienen cierta fortaleza ¿cierto? pero identifiquemos además dónde está la brecha dónde tenemos espacio todavía para avanzar y eso es lo que típicamente entregamos a través de nuestro OCDI orientar los esfuerzos hacia esas variables con mayor oportunidad para avanzar pero también fortalecer esos elementos que ya funcionan muy bien en la organización por último los invito a hacerse alguna de estas preguntas piensen en sus lugares de trabajo piensen en lo que allí sucede los trabajadores se hablan entre sí de seguridad tú los puedes ver hablando entre ellos si ven que hay alguien en peligro se advierten es esperable que un trabajador le diga a otro o le advierta sobre algún peligro los supervisores pasan tiempo en terreno cómo lo hacen y en este contexto en donde es más difícil ir a terreno cómo lo siguen haciendo respecto a la toma de decisiones hay criterios definidos hay más bien favoritismo qué pasa cuando las personas ven a los gerentes bueno los ven cabría preguntarse qué sucede con los trabajadores cuando por ejemplo hay una actividad de estas típicas como caminata gerenciales liderazgo visible qué podemos ver cuando eso pasa qué hacen los gerentes cuando hacen una caminata de este tipo qué conversaciones se dan con los trabajadores las personas evitan o acuden a los gerentes en qué medida es creíble la gerencia en qué medida son consistentes con lo que dicen y lo que hacen y por último por ejemplo cuando hablamos de producción ¿hablamos de producción segura o tenemos más bien los conceptos separados producción y seguridad por otro lado ¿qué tan integrados están esos conceptos? entonces estas preguntas te van a orientar te van a dar ciertas pistas respecto de todos estos atributos culturales de los que hablamos previamente y que como vimos predicen el desempeño en seguridad y por supuesto lo que nosotros promovemos entre nuestros clientes son recomendaciones trabajo planes de acción que les permitan entonces avanzar en esas variables que son críticas para el cambio y para el mejoramiento en términos de la cultura y una cultura que apoye la seguridad muy bien vamos entonces a nuestra segunda parte que tiene que ver con el liderazgo efectivo en seguridad y como conecta también con estos aspectos culturales Magno adelante excelente oye muchísimas gracias Joaquín que interesantes los puntos que acabas de comentar y también como va englobando de alguna manera esta cultura que las organizaciones poco a poco quieren obtener para alcanzar este work class o este mejor estándar en temas de seguridad insisto estimadas y estimados el chat está disponible para que cada uno de ustedes pueda participar para que cada uno de ustedes pueda hacer sus preguntas ya estoy viendo algunas preguntas algunas interacciones que por supuesto que al final de esta actividad la vamos a responder muy bien gracias Joaquín como te dije anteriormente a continuación quiero dejar con ustedes a José Campos José es ingeniero comercial tiene un máster en comunicaciones estratégicas es un consultor con más de 10 años de experiencia en proceso de transformación organizacional ha asesorado en el diseño de planes estratégicos de seguridad en distintas empresas de la industria que hoy día imperan en el país y además destacan entre ellas temas de energía minería y forestal por favor José todo tuyo el control y vamos con la segunda parte de esta interesante exposición bien muchas gracias por el pase Magno un gran saludo muy buenos días a todos y todas que están conectados en este momento conectadas en este momento acompañándonos en este tema que sin duda es relevante y que está muy muy orientado como dice el título del webinar son temas que apoyan la excelencia en seguridad y el desempeño en seguridad con evidencia de que esto es real que es así en mi segunda parte o la segunda parte de este webinar yo voy a retomar desde un punto que incluso los ejemplos Joaquín mencionó en parte su exposición y que tiene que ver en cómo impactar y fortalecer estos atributos culturales que bien expuso Joaquín y sin duda crear fortalecer una cultura es tarea de todas las personas que están dentro de la cultura a distinto nivel todos somos parte de una cultura organizacional en un sitio de trabajo en una organización sin duda que todos podemos aportar a ir fortaleciendo esta cultura y es relevante porque como lo dijo Joaquín sabemos que cultura es un elemento que apoya y ayuda al desempeño no solamente en los temas de seguridad sino en otros temas que están conectados a la seguridad bien y hay más de una forma de ir fortaleciendo la cultura y una de ellas en nuestra experiencia que es una forma efectiva y de alto impacto es trabajar desde las líneas de liderazgo y esto suena razonable porque finalmente son los líderes de una organización incluso los máximos líderes de una organización los portavoces de la cultura que queremos desarrollar o la cultura que queremos dentro de esta organización aparte son estos líderes los que tienen una toma de decisión o un control de decisión en el diseño de los sistemas dentro de la organización y un elemento que ya es más personal y que a veces los líderes pierden de vista que es el nivel de influencia que tienen los líderes al resto de la organización con sus comportamientos bien yo les voy a contar ahora cuál ha sido nuestra experiencia y las herramientas herramientas que tenemos para que los líderes vayan fortaleciendo su nivel de influencia en cultura de seguridad y al mismo tiempo vayan alineando esta práctica de liderazgo visible y fortalecimiento de una cultura de excelencia en seguridad bien a través de nuestra experiencia y desarrollo hemos visto que estos atributos culturales que mencionó Joaquín en la primera parte del webinar se ven altamente influenciados impactados con algunas prácticas que realizan los líderes de la organización prácticas visibles a los ojos de la organización lo que yo veo de un gerente hacer influye mucho en mi percepción y opinión sobre lo que quiere esta organización de hecho basta de hacer el ejercicio y hagan el ejercicio de lo que ocurre y lo que ocurre conmigo y mis comportamientos cuando mi jefe o el gerente general ingresa a una sala de reunión o a una videoconferencia inmediatamente hay un impacto en mí en cómo me comporto y por supuesto el desempeño nosotros hemos identificado en base a investigación y al término de mi presentación les voy a compartir sobre eso cuáles son las prácticas de liderazgo en seguridad que tienen un fuerte fuerte impacto en la cultura organizacional bien vamos a irlas revisando a una a una en parte de mi presentación y no es solamente las prácticas de seguridad sino que también un estilo de liderazgo que acompaña la forma en que estamos estoy realizando las prácticas de cara a nuestros equipos o a mi equipo de trabajo nosotros hemos identificado un estilo de liderazgo que beneficia mucho una cultura de seguridad que se movilice no solamente por el cumplimiento de una regla o de un procedimiento que finalmente es lo que todos queremos queremos estar seguros pero queremos pero queremos que el combustible que el el principal impulsor de tener comportamiento seguro no sea solamente el miedo o el temor de que alguien me fiscalice o alguien me 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 dé una amonestación bien hay un estilo de liderazgo que moviliza a las personas a un comportamiento seguro mucho más en el sentido de que yo estoy de acuerdo y veo el valor detrás de eso es un liderazgo transformacional en donde los líderes comunican transmiten su valor por la seguridad influyendo más que dando una orden inspirando y también desafiando ciertos paradigmas presentes o formas actuales de hacer las cosas y por supuesto demostrando que están involucrados con sus equipos de trabajo y las personas bien finalmente para cerrar un modelo de liderazgo que este es nuestro modelo de liderazgo en seguridad el que realizamos y asesoramos a nuestras empresas es el valor personal que tienen los líderes sobre este tema por supuesto ningún líder ningún gerente quiere que las personas en su organización se accidenten y tengan lesión es el cómo yo conecto y transmito ese valor personal es que ayuda a movilizar a las personas bien en base a nuestra experiencia y estudios gracias al acompañamiento de DECRA hemos visto cuáles son las siete prácticas que si un líder las frecuenta y son visibles a la organización esto tiene un impacto comprobado en la cultura organizacional en los atributos culturales de una organización de alto desempeño y al mismo tiempo un impacto en el desempeño en seguridad bien la primera práctica que potencia mucho esto es cuando un líder hace visible o transmite no solamente a través de la voz sino que también a través de la palabra cuál es la visión de la seguridad para la organización y también para el mismo una de las principales roles o actividades que tiene un gerente de alto nivel es comunicar ciertos aspectos de la organización y en ocasiones me ha tocado quizás de forma no tan consciente líderes transmitir una comunicación o transmitir una visión de seguridad que quizás no está tan orientado a las personas o el beneficio central de trabajar la seguridad que finalmente es el cuidado de las personas y en una ocasión estuve en una reunión donde un gerente de alto rango le transmitía a su equipo lo importante que era alcanzar el cero accidente que por supuesto hasta ahí todos estamos de acuerdo que es una visión de seguridad bastante loable y potente sin embargo él transmitió muy bien que lo relevante para él y la compañía era lograr este indicador porque eso les aseguraba el contrato con el mandante y no necesariamente el valor que hay en el que ninguna persona tenga un accidente o una lesión ¿bien? entonces transmitiendo una visión enfocada a las personas transmitiendo un valor que inspire es una práctica que un líder moviliza a la organización sin duda a una mejor cultura de seguridad lo otro relevante es que los líderes deben fortalecer su credibilidad en temas de seguridad ser percibido como una persona honesta el típico ejemplo que nos damos es predicar con el ejemplo si yo como líder estoy generando o transmitiendo que la seguridad es lo primero no solamente lo debo transmitir en la palabra sino que en las decisiones que ve mi equipo de trabajo ¿dónde se ve esto más evidente? por ejemplo cuando un líder tiene que estar dispuesto a tomar decisiones difíciles a veces en pos de la seguridad y eso es coherente con el mensaje que algunas organizaciones transmiten de que la seguridad es lo primero en más de una ocasión me ha tocado la oportunidad de ir a terreno con un líder y ante la visión de una exposición crítica no controlada el líder tenga que detener el trabajo aun cuando eso implica dificultades operativas o indicadores productivos sin embargo esa acción es coherente y da credibilidad porque el mensaje que hemos transmitido a las organizaciones es que la seguridad es lo primero y si hay personas que se pueden lesionar gravemente hay que detener el trabajo y repensar cómo continuar la retroalimentación es una práctica que sin duda si un líder lo tiene de forma frecuente no solamente va a ayudar al desempeño en seguridad de sus equipos y las personas sino que también va a transmitir lo relevante que es para él ir generando aprendizaje ir generando oportunidades de mejora en la seguridad bien y por supuesto el reconocimiento esto se alinea o se asocia muy bien con estos tiempos difíciles que estamos viviendo de emergencia y pónganse a pensar me imagino que más de un líder está conectado a este webinar pónganse a pensar todo lo bueno o seguro que hemos hecho o que han hecho sus equipos de trabajo para mantenerse seguros y sanos y cuántas veces se han detenido a dar ese reconocimiento o feedback positivo de las medidas de seguridad que hemos tomado y cómo eso nos ha mantenido sanos y seguros por supuesto otra práctica que es relevante fomentar y proyectar desde el liderazgo es la orientación a la acción en ser más proactivo en temas de seguridad que la gente y nuestro equipo vean que tomamos acciones decisiones mucho antes de que ocurra un accidente o un incidente y que estamos realmente preocupados y con un sentido de urgencia en controlar la exposición e ir trabajando y mejorando cada vez más las condiciones para estar más seguros sin duda que el trabajo en equipo en seguridad es relevante porque la seguridad es trabajo de todos y si yo soy un líder que promueve el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo por supuesto que voy a estar generando una cultura en donde yo entiendo que todos tenemos un rol y todos tenemos responsabilidad en seguridad una última práctica que ayuda mucho a los líderes a esta cultura de excelencia es generar responsabilidad en las personas sobre lo que yo tengo que hacer y lo que tengo que cumplir en temas de seguridad en clarificar cuáles son mis tareas de seguridad y por supuesto hacerle seguimiento a ese desempeño muchos líderes tienen esta práctica del accountability muy desarrollado en algunos otros temas que no son seguridad en productividad o en calidad y sepan que esta esta práctica es tan relevante como en esos temas tan relevante alinearlas a lo que tiene que ver con prevención de riesgo y seguridad para cerrar quiero mostrarles que estas prácticas que revisamos a modo de resumen como les dije inicialmente hay evidencia científica hay información que evidencian el impacto ¿sí? este gráfico muestra que líderes que se han evaluado en estas prácticas en una herramienta que nosotros compartimos con nuestra empresadería en asesoría que es un assessment de liderazgo en seguridad los líderes que tienen puntuaciones más altas en estas prácticas es decir líderes que son percibidos en estas prácticas que las realizan muy a menudo frecuente generan o tienen una mejor evaluación de la cultura de seguridad a través del instrumento que también les hablo Joaquín que es nuestro instrumento de medición de la cultura organizacional y esto también se relaciona con el desempeño en seguridad líderes que tienen más desarrollado de estas prácticas de cara a sus equipos y organizaciones son organizaciones que tienen un mejor desempeño en seguridad y menor accidentabilidad y eso está comprobado con los estudios e investigaciones que hemos realizado bien eso es por lo que quería comentarles creo que va a haber un espacio ahora para responder sus preguntas Magno te doy la moderación excelente oye muchas gracias José interesante también como va cerrando algunos temas que fueron de un corte más teórico que comentó Joaquín y ahora tú entregando datos muy relevantes en cómo se da en la operatividad quiero que vayamos respondiendo de a poco algunas preguntas que nos han llegado en el chat Joaquín me gustaría comenzar contigo hay una pregunta bien interesante que habla sobre y que de hecho la hace Jorge González y que habla de qué forma podemos focalizar la mejor en la cultura cuando la prioridad siempre es primero producción segundo producción y tercero producción esta es una pregunta bien relevante porque la vivimos a diario en las organizaciones donde a veces hay organizaciones que ponen una balanza la producción versus seguridad entonces Joaquín por favor cuéntanos cuál sería tu mirada referente a esta pregunta oye gracias Jorge por la por la pregunta como tú bien dices que es una un cuestionamiento habitual normalmente de parte de los trabajadores que son los que primero perciben eso verdad a propósito de cultura de percepción y cómo se van formando ciertas creencias y es un dilema típico con el cual nos encontramos y la verdad es que lo primero que yo diría al respecto es justamente ser consciente y cómo hacemos patente esa situación en esa organización nuestro trabajo justamente orientado a la consultoría hacer hacer preguntas a los líderes cuáles son las implicancias de trabajar en una organización en donde la seguridad hacia las personas está relegada a una prioridad secundaria cuáles son las implicancias de que la organización se mantenga de manera permanente en ese tipo de funcionamiento qué le puede pasar a tu negocio en qué medida estás expuesto a en ese contexto accidentes por ejemplo graves o fatales son muchos puntos ciegos que típicamente ese tipo de organizaciones tiene y nuestro trabajo está orientado primero a identificarlo y mostrarlo y por supuesto mostrar cuáles serían las implicancias de que eso esa dinámica se mantenga en el tiempo uno para las personas dos para el desempeño en seguridad y por supuesto para la continuidad operacional o el negocio de esa organización es complejo muchas organizaciones hoy en día funcionan así pero desde la consultoría lo que hacemos es trabajar en primera instancia con los con los altos líderes y hacernos estas preguntas cuáles son esas implicancias de que esto se sostenga dos tres años qué va a pasar con tu negocio y qué va a pasar con las personas esas serían yo creo algunas pistas que acerca de cómo comenzar a trabajar en un contexto de ese tipo Mario oye gracias Jorge por esa pregunta y gracias a ti Joaquín oye muy pero muy claro tú también hiciste alguna pregunta Joaquín al inicio a los participantes y les preguntaste idealmente que también nos vayan indicando algún rubro te vamos a ir haciendo más preguntas más adelante Joaquín y a lo mejor les voy a ir orientando por ejemplo alguien dijo me hubiera gustado haber visto el nombre pero alguien señaló y dijo oye yo acá estoy participando y pertenezco al rubro portuario o me gustaría saber algo del rubro portuario así que vamos viéndolo más adelante con otras preguntas si es que las puede ir enlazando con referente a este sector José me gustaría que podamos avanzar en la segunda pregunta que aparece también en nuestro chat y que habla sobre bueno la hace perdón Carolina Pérez y habla sobre cómo puede comenzar un cambio una empresa hace una mejor seguridad y prevención cuál es el hito uno el hito dos el paso a paso que debiese hacer una organización por favor José bien oye muchas gracias Carolina por la pregunta en nuestra experiencia y cómo hemos asesorado a las empresas que se han hecho esta pregunta es importante tener muy claro cuál es nuestro estado actual nuestro estado base cuál es nuestra cultura actual y cuáles de esos elementos requieren fortalecerse o están potenciando de forma efectiva el desempeño en seguridad nosotros típicamente apoyamos a las organizaciones con un diagnóstico de esa cultura eso les va a permitir a las gerencias al equipo de liderazgo entender dónde están y por supuesto dónde quieren estar y dónde quieren llegar y desde ahí creo Carolina que se pueden generar interesantes planes que pueden ser estratégicos a distinto nivel y por supuesto planes que son más tácticos a distinto nivel creo que es muy importante Carolina para una organización saber dónde estamos y dónde queremos llegar para empezar a generar cambios sostenibles y de alto impacto perfecto José muchísimas muchísimas gracias oye mientras tú estabas relatando y también Joaquín también llegaron algunos mensajes por ejemplo Abdo Campos oye y los felicitas les dice excelente relato en el transcurso de la exposición del día de hoy hay una pregunta Joaquín que es bien relevante y que habla sobre algunos temas que por supuesto que hoy día ustedes tocaron y que obviamente los conozco bastante ambos y que trabajan en el día a día temas de liderazgo y la verdad que Rodrigo Pizarro nos hace una pregunta y dice cómo puedo hacer un liderazgo visible si efectivamente hoy día no puedo ir a terreno cómo hago un liderazgo visible de manera remota hoy día con la contingencia de la pandemia que estamos viviendo por favor Joaquín oye es súper atingente la pregunta en el contexto actual son pocas las organizaciones que están funcionando de manera presencial o 100% presencial ¿cierto? en ese contexto es muy importante yo te diría como un dato básico digamos el que los líderes mantengan una relación muy cercana con sus equipos ¿sí? hoy en día estamos conectados nosotros a través de un formato virtual ¿verdad? hay cerca de 60 personas con las cuales estamos conversando y eso nos permite acercarnos cada uno desde distintos lugares la invitación es esa aprovechar la tecnología con la cual contamos hoy día pero por sobre todo mantener probablemente y aumentar los esfuerzos de mantenerte muy cercano a tu equipo entender qué es lo que pasa la realidad laboral es distinta muchos de nosotros estamos en casa en circunstancias en las cuales no habíamos estado antes muchos de nosotros teníamos ya la experiencia del teletrabajo ¿sí? pero es distinto un teletrabajo con la familia con las situaciones o necesidades típicas domésticas ¿verdad? etc. entonces el escenario es totalmente distinto ¿qué requieren los trabajadores? cercanía mucha empatía entender qué es lo que pasa y desde ese apoyo entonces comenzar a construir ese liderazgo ya orientado hacia esos atributos específicos como pueden ser la seguridad ¿verdad? u otro atributo organizacional como la calidad el servicio al cliente incluso la productividad pero de nuevo volvemos a esos temas más básicos ¿no? ¿cómo nos tratamos? ¿cómo es la coherencia respecto de lo que tú dices como jefatura como supervisión como líder y respecto de lo que de lo que tú haces finalmente perfecto muchas gracias Joaquín muy bien ya el tiempo se nos está agotando voy a hacer una última pregunta que es para José previo a eso quiero leer algunos comentarios que nos están llegando y que son bastante dirigentes también con lo que han ido ustedes conversando en el relato del día de hoy hay alguien que me hubiera gustado haber sabido nombres algunas siglas pero dice comentario para lograr un cambio cultural se debería compatibilizar los objetivos de la empresa paréntesis producto y servicio con los beneficios de la seguridad y la generación de la riqueza y creo que está muy en línea con lo que hoy día por supuesto que han comentado también nos llegó otro comentario en el chat de Marco Vargas nos dice oye recuerdo que H apoya a sus afiliados con el sistema GPS este fue dejado ya bien o fue reemplazado por otro distinto marco para que lo sepas y también todos los participantes hoy día estamos impulsando fuertemente H gestión ya es un soporte muy potente que contempla por supuesto que las aristas que tenía el GPS de los años anteriores pero contempla otros más sobre todo mucha tecnología así que te invito por favor a revisarlo en nuestra página web www.h.cl o también a través de tu experto en prevención de riesgo ejecutivo comercial si es que está asociado por supuesto que a nuestra mutualidad Carolina Almonacid nos dice buenos días por acá le hablo Carolina Almonacid soy jefa del área pastelería cómo saber si estoy como líder haciendo las cosas bien qué debo tener en cuenta creo que ya lo has comentado un poco ahí Joaquín hay una pregunta también a José que va a resolver esto Carolina así que muy atenta con lo que conteste José con respecto a eso Rosana si no me equivoco dice hola buenos días mi nombre es Rosana primero dar las gracias por esta reunión pero creo que es fundamental para detener esta lógica al punto de vista de la organización a nivel del liderazgo creo que hay una pregunta muy atingente que la va a responder José así que Rosana por favor al igual que Carolina muy atentas con lo que con lo que comenta saludos desde Punta Arena muy bien qué bueno estar conectado también en todo el país la pregunta José es la siguiente hay una pregunta bastante importante y que dice ¿cómo puedo como líder diseñar un plan de liderazgo? y creo que va a englobar un poco las preguntas que te acaban de hacer José por favor bien oye muchas gracias Magno y creo que en parte también va a responder las inquietudes de Roxana y Carolina en partir de la base de hacer conscientes ciertas prácticas y cierto estilo que tengo de cara a mi equipo una herramienta que les puede ayudar en estos temas de seguridad son las prácticas que expusimos y les compartí tener una auto evaluación de qué tan a menudo proyecto estas prácticas con mi equipo bien partiendo de esa base puedo generar planes intencionando conductas o comportamientos que transmitan estas prácticas de liderazgo en seguridad y que sabemos que tiene un impacto cómo ayudamos nosotros desde el área de consultoría en seguridad estratégica ayudamos a través de un programa de liderazgo orientado a las líneas gerenciales y subgerencias en donde los ayudamos con un assessment con un diagnóstico en 360 grados donde los líderes van a tener información de cómo son percibidos en la frecuencia de estas prácticas de seguridad de liderazgo en seguridad y nosotros también aparte de darles esa información los asesoramos y los ayudamos a que diseñen sus planes de acción de liderazgo muy orientado a fortalecer la influencia que estos tienen incluso también los apoyamos y los acompañamos en sesiones de coaching en terreno la mayoría de ellos son en estas mismas iniciativas de liderazgo visible en donde los ayudamos con retroalimentación sobre lo que quieren proyectar de cara a sus equipos y cómo estas iniciativas que diseñaron en sus planes individuales están generando cambios y están comunicando y transmitiendo la influencia que quieren con la respuesta José yo por lo menos quedé pero muy muy clarito así que espero que por favor la haya ayudado también a cada uno de los participantes del día de hoy y también a los que preguntaron así que muy muy interesante lo que acaba de comentar José muy interesante también lo de Joaquín muchísimas gracias a cada uno de los participantes del día de hoy solamente le agradezco esta participación al evento y por supuesto para más información de actividades como esta pueden seguirme ustedes a través de las redes sociales estamos prácticamente en todas las redes sociales como H o también en la página www.mundoh.cl en la sección eventos muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día de las redes sociales que se encuentran en la sección de las redes sociales que se encuentran en la sección de las redes sociales